Bueno, David, estamos en la Peña San Patricio en un fin de semana de fiesta de las peñas. Sí, así es, así estamos empezando las fiestas, empezamos con el juego de los niños, ya que las fiestas son la semana que viene, y bueno, esperemos que los niños vengan aquí a disfrutar con nosotros, los padres también pueden acudir a tomarse lo que quieran, y bueno, hacemos un sorteo de un jamón, que es un donativo de un euro para poder recaudar dinero para poder hacer este tipo de eventos. ¿Y dónde estamos? Estamos en el parque denominado El Derby, desconozco el nombre real, ¿cuál es? Montserrat, y bueno, aquí enfrente de la Residencia de Ancianos, es una zona bastante bien ubicada en el centro de San Fernando, en el cual se puede disfrutar de una buena zona peatonal. ¿Y qué juegos organizas? Pues la verdad lo suelen organizar las chicas de la peña, solemos hacer el juego de los globos, el huevo típico que nos lo lanzamos, carreras con sacos, el de la silla, una diversidad de juegos para todos los niños, de todas las edades. ¿Y un mensaje para los vecinos? Bueno, pues un mensaje para los vecinos de que tenemos que estar orgullosos del pueblo que vivimos, de la cercanía y las buenas infraestructuras que tiene este municipio, de estar orgullosos de nuestras fiestas, que son muy buenas y bonitas y variadas, y nada, simplemente saludar a todas las peñas, a todos los fernandinos, y que disfrutemos de unas buenas fiestas en consonancia con los demás. ¡Viva San Fernando, viva las peñas y viva la peña San Patricio!